Siguiendo con las presentaciones del equipo del CP Villarobledo, aquí tenemos a Borja Cortés, a mi izquierda, que procede del Torrevieja y es centrocampista, y a Borja Trache, que procede del Mar Menor y es defensa. Entonces, bueno, pues bienvenidos al Villarobledo y a ver si tenemos suerte y dentro de nueve meses estamos arriba del Tor. Le dejo la palabra a Borja Cortés. Buenas. Bueno, simplemente, incluso desde tu fichaje, acabáis de llegar, acabáis de realizar aquí en Villarobledo, ¿verdad? Sí, bueno. Un proyecto nuevo y apeladas nuevas. Sí, acabamos de llegar, acabamos de ver el campo, que nos ha gustado, lo hemos comentado, que nos ha gustado bastante, y con ganas de empezar ya la pretemporada. Bueno, Borja Cortés, hemos hablado contigo en la radio, pero bueno, aprovechamos también para ponerte cada. Borja Cortés, jugador que procede del Torrevieja. ¿Qué tal? ¿Trayectoria, características, cuéntanoslo todo o lo que puedas? Bueno, trayectoria desde que terminé juveniles en la cantera del Elche, que el último año jugué con el Ilicitano en tercera. Pasé a Santa Eulalia, que estaba en segunda B ese año, después Elizarra, también segunda B, y después Almanza, tercera. Nobelda ha estado cuatro años, aunque un año estuve ahí media temporada en el Catarroja, y ya este año pasado estuve en Torrevieja, y ahora pues a empezar aquí. Bueno, después de hablar contigo, he visto algún que otro partido tuyo. Medio centro, organizador, lo eres, pero eres un jugador que también trabaja bastante, ¿no? Sí, puede ser, hombre. Está claro que en muchos partidos en tercera división, pues organizar el partido está más descontrolado y hay que asumir más tareas defensivas o de destrucción. Pero vamos, que sí, que me gusta, sobre todo cuando tengo el balón, pero cuando no tengo el balón también trabajar igual. Bueno, llegas aquí a Olavilla Robledo, procedente del Torrevieja, una temporada que me comentabas que había sido difícil. En el año Torrevieja no pudisteis conseguir los objetivos, tenías buen equipo, pero se lesionaron piezas importantes, ¿no? Sí, teníamos buen equipo. En principio el objetivo era playoff y teníamos ya jugadores bastante contrastados, pero tuvimos muchas lesiones, tuvimos muchos altibajos de forma en que ganábamos cuatro o cinco partidos seguidos, nos metíamos arriba, pero luego no conseguíamos seguir con esa regularidad y al final también hubo la destitución del entrenador que también hizo un poco de daño y tal y acabamos la temporada lo mejor que se pudo. Un equipo irregular fuisteis. A nivel tuyo también fue una temporada para ti bastante irregular. Sí, bueno, jugué casi todo, tuve ahí algunas lesiones. Luego cuando vino el entrenador nuevo de primera no confió en mí los primeros partidos, aunque luego sí que terminé jugando. Y bueno, sí, eso. Y bueno, ya le aterrizas aquí en Villarrobledo con todo, con ese proyecto que hemos hablado, ¿no? De un equipo joven, de un equipo que se tiene que hacer un hueco, ¿no? Por nombre es tenis que hacer un hueco dentro del fútbol y qué mejor que hacerlo aquí en un distorio, ¿no? Sí, seguro, con mucha ilusión, porque ya como comentamos, el Villarrobledo es un equipo de los grandes de la tercera de Castilla-La Mancha. Y todo lo que había hablado con el míster, pues me había parecido un proyecto que tenía bastante ganas. Además, cambiar de aire de la tercera de la Comunidad Valenciana, que ya siempre juegas contra los mismos equipos y tal. Y parece que al cambiar de categoría, bueno, de comunidad, pues tienen más motivación o una motivación extra. Bueno, y hablábamos antes del campo, dices que lo has visto, te ha gustado, ¿no? Sí, la verdad que lo hemos comentado, que es grandísimo, o eso nos ha parecido. Y además que está muy bien, porque está como en el centro de la ciudad, o parece que está entre edificios, así que no es algo normal en la Comunidad Valenciana. Y además está la grada muy cerca y da la sensación de que va a haber buen ambiente. ¿Y el calor también lo has notado, no? El calor lo he notado y lo estoy notando, porque estoy sudando un poco. Es diferente, igual al derecho, ¿no? Quizá hay más humedad que aquí. Sí, allí hay bastante más humedad. Además, ahora yo estaba, bueno, por ahí, por la playa y tal, entonces el cambio es bastante brusco, pero bueno. La verdad es que dicen que mañana, jugando, entrenando, va a hacer más. Puede ser, yo creo que vamos a sudar un poco más que aquí. Bueno, pues nada, Borja, que ya veremos qué es lo que pasa esta temporada y nada, que empiezas el trabajo bien. Muchas gracias. Y de Borja Cortés a Borja Tranche. Muy buenas. Llegas del Mar Menor, también llegas de Elche, sois amigos, casi, casi vecinos. Casi vecinos, exacto. Bueno, pues proyecto nuevo, ¿no? Sí, con ganas ya de que llegue mañana para empezar a entrenar. Y nada, la verdad que veníamos en el coche bastante animados y las primeras impresiones han sido muy buenas. El campo, todo, la ciudad, estamos bastante ilusionados. Bueno, y Borja Tranche, que viene del Mar Menor. Bueno, yo en juveniles me he formado en las categorías inferiores del Elche, luego pasé a Alicante y mi último año juvenil alterné Torrellano, División de Honor y Tercera. De allí pasé al Ilicitano, estuve media temporada hasta que me fichó el Novelda en Tercera División, luego fui a Crevillente en Tercera, Pinoso, Tercera División también. Y este año empecé la pretemporada en la UCAM y luego me reenganché con el Mar Menor. En el Mar Menor, bueno, lo que te comenté un poco, nuestro objetivo era los play-offs, no tuvimos al final esa suerte que debía acompañarte para jugarlos. Es cierto que empezamos un poco irregular, pero después enganchamos una serie de victorias que nos metió arriba y bueno, la penúltima jornada. Quizás un gol que marca un jugador desde larga distancia por la escuadra te rompe todo, porque ya nos habíamos metido en play-off, a falta de dos jornadas, dependíamos de nosotros. Y ese gol, la verdad que fue un mazazo para todos. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas que un día te da, otro día te quita. ¿Y a nivel de que ha ido algo mejor temporada para ti? Bien, a ver, yo es cierto que cuando estaba disponible lo jugué todo, tuve un par de lesiones, pero yo contento porque jugué todo lo que podía jugar. El fútbol que practicábamos era vistoso, era de toque y eso la verdad que a un jugador lo agradece. Y yo a nivel personal me fui contento de allí, la verdad. ¿Y quieres un lateral más de recorrido, un lateral más defensivo, de fuerza? Yo primero me gusta defender, primero que mi sitio esté bien tapado y cuando se pueda subir. Es cierto que me gusta bastante subir porque lo que a mí me gusta es centrar. Pero bueno, es cierto que hay partidos en los que uno no puede subir o bien porque tiene un interior que es bastante bueno y no puedes dejarle mucho espacio. Pero me gusta primero defender y luego siempre que pueda subir. Y bueno, ¿y al final de cómo haces todo? ¿Cómo se ha configurado la plantilla? ¿Qué te ha parecido desde que hablamos hasta ahora? Bien, la verdad es que los jugadores que se están fichando son gente contrastada en la categoría e incluso gente que puedes hasta llegar a conocer. Como es el caso de Lalo, que seguro que hemos jugado juntos contra el Yeclano, por lo que nos habíamos enfrentado. Y bueno, pues a mí me está pareciendo un proyecto bastante interesante. Y a Yala, ¿qué te ha vuelto a decir de Villarulero? Estaba encantadísimo de que juegues aquí. Y dirá, oye, ojalá que se te dé a ti igual de bien que se me dio a mí. Sí, sí, eso me contaba. Dice, yo cuando estuve allí, la verdad que estuve en una época bastante buena. Y tuve una muy buena experiencia. Y nada, nos dice que estemos tranquilos, que disfrutemos un poco de este sitio, que prevé que van a venir buenas cosas. Y hablabais antes del campo, ¿no? De que os ha gustado y eso. Algún futbolista me decía, es un campo para disfrutar. Lo que pasa es que cuando aprieta la grada, no sabes tú lo que aprieta el campo. Sí, no, tiene pinta, como la grada está tan cerquita del campo, que la verdad que la afición yo creo que va a ayudar bastante en ese sentido. Y en cuanto a dimensiones, muy grande. O sea que voy a tener bastante trabajo para correr, ¿sabes? Bueno, Borja, también bienvenido. Y a que se te dé lo mejor posible estar en la grada. Muchas gracias. ¿Y Tomo? Al no sumar una análisis de estos dos jugadores, son los que ya supe con ellos, los han directo con ellos, pero de entrenadores que el malo no puede hablar con ellos. Pues corroborar más o menos lo que han dicho Borja Cortés, yo he tenido la oportunidad, aunque vagamente, de verlo en el Almanza, tengo un recuerdo más vago. Pero yo, 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 sabes que las liguillas y demás solemos ir a las zonas más cercanas. Novelda ha jugado varios play-offs y en algunos recuerdo haberlo visto. Entonces, tengo más el tema de cuando me dijeron de él, pues recordaba que veía un jugador por el que pasaban todos los balones en ese partido o esos dos o tres partidos que vi. No exento de trabajo, como bien habéis comentado. Y pienso que aparte, me he enterado bien y que es muy buena gente, igual que Tranche, que en general la parte del fútbol es lo que intento buscar. Son jugadores competitivos, buena gente y deportistas. Entonces, terminando con Cortés, es un jugador que nos, que pretendo que nos dé ese toque de balón, ese, ese juego de abrir a bandas, de jugar con los puntas, de último pase. Y también cuando los partidos se ponen, como él dice, pues que aporte su trabajo. Borja Tranche, pues es un defensa, los zurdos siempre son un poquito más elegantes que los derechos, tiene buen manejo, centra bien. Y como ha dicho, pues es en defensa donde más se debe prodigar, pero tendrá libertad para subir siempre que cuando ataquen esté ahí en su sitio. Entonces, es un jugador bravo que aportará agresividad y nada, a los dos desearle lo mejor para este año, que su bien será el nuestro. Bueno, pues muchas gracias. Y, José Antonio, el tema que hemos hablado antes, creo que es muy importante, porque eso incluso me comentaba el míster que os estaba perjudicando bastante. El tema de pagos y tal. Ya me habéis dicho que el tema de la diputación ya está solucionado, con lo cual se va a solucionar el pago de los cuadros de la diputación. Sí, efectivamente. Ayer me comunicaron que ya estaba resuelto el tema de diputación y que nos lo ingresarían en un par de días o tres, como mucho. Y creo que sea así. Y efectivamente, pues en la semana que viene se les pagará a todos los jugadores todo lo que se les debe. Y dejaremos la temporada finiquitada, la temporada 2014-2015. La dejaréis a cero. Eso, como decíamos antes, os ha perjudicado un poquito, ¿no? Sí, nos ha perjudicado porque parece ser que hay algunos jugadores que están dándole que Villarobledo no sé qué, no sé cuántos, pero al final Villarobledo va a terminar la temporada fenomenal y, vamos, va a ser de aquí al 31 de julio se les quedará finiquitada la temporada. Pues eso es una buena noticia. El tema de publicidad y eso, ¿cómo lo lleváis? Pues el tema de publicidad, muy bien. Muy bien, gracias a una incorporación nueva de Juan Manuel de la Osa, que está haciéndolo fenomenal y creo que vamos a terminar mejor. O sea, lo llevamos muy bien, pero creo que lo terminaremos mucho mejor. O sea, que en ese sentido vais a mejorar bastante lo de la pasada temporada porque una de las partidas más deficitarias de ese presupuesto de la pasada temporada fue el tema de la publicidad. Sí, la verdad es que ahora mismo llevamos ya bastante más que el año pasado porque el año pasado fue un desastre y este año la verdad es que vamos muy bien, muy bien, muy bien. Y ya te digo que creo que va a ser todavía mucho mejor. Y lo que hay que intentar es que ese número de socios se mantenga, incluso se amplíe, ¿no? Porque, como siempre ha comentado Tolo, si ese número de socios se mantiene, se amplía, al final, si hay que hacer algún retoque, hay que firmar algo porque ya hace falta el equipo, se puede hacer. Si no hay, no se puede, ¿no? Sí, la verdad es que ahora mismo que la campaña de socios ha empezado en esta semana, yo creo que vamos ya bastante bien, vamos bien. Hombre, todavía no sabemos, pero vamos, yo creo que por lo menos los socios de la temporada pasada más o menos van a ser los mismos. Y yo creo que si los socios nos ayudan y el tema de publicidad y estas cosas, y después hay que hacer alguna incorporación y eso, pues podremos hacerla. Muchas gracias, Antonio. A ti. Bueno, todos los directivos, Juan Manuel, que estás trabajando perfectamente en la publicidad, hemos visto también en la web cómo hay muchas empresas que se están incorporando, hemos visto también que la mayoría de los patrocinadores de la pasada temporada repiten, ¿están respondiendo la gente? ¿Están respondiendo los empresarios? ¿Cómo lo ves? Están respondiendo muy bien. Yo, como decía antes Tolo, y estoy oyendo aquí la presentación de los jugadores que se incorporan, yo en mi parcela también transmito a esos empresarios la ilusión que tenemos, que esperemos que sea la de todos. Y bueno, la gente está respondiendo muy bien, no ha habido nadie de las publicidad que tenemos en el campo que haya dicho de quitar nada, al contrario, se están haciendo muchas cosas nuevas. Yo estoy transmitiendo, como bien decía Tolo, y además es la realidad, la edad media que tienen los jugadores que se incorporan, la ilusión que tenemos todo el mundo por lo que estamos trabajando, y yo creo que depende de todos, cada uno en su parcela, y yo creo que podemos conseguir estar arriba, que es la ilusión que todos tenemos. Y es la que yo transmito, y la gente me está escuchando y me está haciendo caso. Yo lo que me gustaría es que nadie de vosotros, empezando por el míster, fallemos. Esa es la ilusión que tenemos y, bueno, no podemos jugar como algunos yo les digo. El año que viene no vamos a jugar la Champions, pero podemos estar arriba porque ilusión y trabajo no nos va a faltar. Y la gente, pues venga, pues hazme la valla, venga, pues hazme el carne. Bueno, pues eso es lo que estamos consiguiendo y yo creo que vamos a superar una cifra que yo me había propuesto en cuanto a publicidad, porque sé que es muy necesaria para el club, porque la ilusión que tenemos todos es que cuando llegara, por ejemplo, el 31 de julio, tuviéramos los presupuestos cubiertos por lo menos hasta el 31 de septiembre, que cuando llegue el 31 de septiembre, tuviéramos los presupuestos cubiertos hasta el 31 de diciembre y así sucesivamente, porque eso nos da tranquilidad a los que estamos en la directiva y a los que estéis jugando y aportando vuestro trabajo. Y eso es lo que pretendemos, yo, esa es la ilusión que transmito y la gente lo está aceptando y yo estoy muy contento, sinceramente. Ya que hablamos de publicidad, ¿hace publicidad? Bueno, no. ¿Qué quiero decir? ¿Cuánto cuesta un cartel de estos, una valla, quiero decir? Bueno, aquí tenemos... ¿Y qué repercute a ese empresario que hace publicidad en el CP? Pues hombre, el empresario que hace publicidad en el CP le repercute, primero, que lo vea la gente, que colabora. Sé que hay muchas asociaciones en Villarrobledo que hay que colaborar, sé que ahora están lanzados el libro de la feria que hay que colaborar, que hay otras asociaciones y todo es necesario, pero bueno, como bien decía Tolu y decía el presidente, el CP Villarrobledo es un club histórico que no lo tenemos que dejar morir y yo creo que esa ilusión es la que estamos transmitiendo a la calle y creo que se va a conseguir porque la gente tiene ilusión. Lo que pasa es que, como algunos me dicen a mí, nosotros sabemos que no podemos a lo mejor jugar la Champions ni subir directamente a segunda B o más para B. Pero lo que sí me piden es que por lo menos que haya ilusión en los jugadores, que corran, que aporten cada uno lo que tienen y seguro que así es más fácil de conseguir las cosas. Y bueno, pues la gente está muy bien, hay gente que está viniendo de fuera, esperamos gente de fuera para hacer publicidad aquí grande y bueno, pues yo espero que muy bien. ¿Y por eso cuesta vos? ¿Se puede superar? Yo creo que sí. ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, sí. Yo creo que sí porque, bueno, el año pasado, como bien dice José Antonio, el presidente, el año pasado las cosas salieron mal porque creo que no se trabajaron bien y evidentemente ese es el resultado de no trabajar bien. Las cosas salen mal y este año pues yo he empezado con mucha ilusión, me he comprometido con el club y mi ilusión es que si cuando consigo 10 me gusta ir a 15 y cuando consigo 15 es a 20 y cuando llego a 20 ya veo más cerca el 30 y bueno, pues esa es la ilusión y con eso se consigue todo. Hoy he hecho cosas de gente que me ha dicho que no por alguna circunstancia, yo he de visitarlos y se han hecho las operaciones y bueno, muy bien, no ha habido nadie que me haya dicho no quiero una valla porque no creo en el Villarruledo, porque no creo en la directiva, porque no creo en el entrenador, nadie, todo es positivo y bueno, porque además es como yo lo siento y es lo que transmito, no estoy aquí diciendo ninguna cosa extraña, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo vamos a conseguir, pero depende de todo lo que hemos dicho antes. Bueno, pues ojalá que la ilusión se mantenga, porque esa va a pasar la temporada y que veamos el buen ambiente que hoy vamos a pasar la temporada. Yo espero que sí. Es fundamental, ¿no? Tener un equipo competitivo y con gente que le agrada... Claro, eso está claro, eso está claro. Lo hemos hecho a dos cosas, hemos hecho también con la gente para traerlas este año con motivo de hacer nosotros la publicidad directamente, hemos bajado el coste de las cosas que se cobraban el año pasado, estamos integrando a la gente cuando hace publicidad nueva también, le hacemos una aportación en el carnet que se hace, del tipo de carnet que sea, hay un pequeño descuento, pues lo que tenemos que hacer es traer gente al campo. Y siempre que aporten algo que no estaba en el año pasado es sumar, y sumar es positivo, y en eso estamos y hasta ahora yo creo que lo vamos a conseguir. Muchas gracias, muchas gracias a todos.